Iglesia bendita del Señor, separemonos para Dios, apartémonos de toda clase de pecado, de la índole que sea, apártate, es urgente, este es un llamado de carácter urgente para la Iglesia de Cristo. En cualquier momento puede sonar la final trompeta y nos vamos a reunir con el Señor en las nubes, el que no esté preparado no se irá con Él y no estoy tratando de meterte miedo, no, estoy tratando de advertirte, de avisarte, porque voy a tratar un mensaje, un tema hoy que creo que nos hará reflexionar profundamente a todos, ya que estamos viendo los acontecimientos en el mundo entero, estamos viendo la apostasía en todo su apogeo, hemos visto como la Iglesia se ha ido desviando tal como lo revela la Palabra de Dios, los tiempos de la Iglesia de la Odisea, la Iglesia tibia, la Iglesia indiferente, la Iglesia materialista, la Iglesia que tiene a Jesucristo afuera de sus templos, lo sacaron, lo tienen tocando la puerta, Apocalipsis 3.20, así lo dice la Palabra, que es lamentable hermanos, es muy, muy lamentable todo lo que pasa dentro de la Iglesia y necesitamos con urgencia hacerle este llamado a todos aquellos que quieren ser salvos, que quieren servir a Dios en espíritu y en verdad, hay que poner en práctica lo que dice esta Palabra, amén, hay que vivir la Palabra, hay que obedecer la Palabra, hay que someternos a la voluntad perfecta de Dios, amén, yo les suplico en el amor de Dios, reflexiona, recapacita, si estás viviendo en pecados, si estás viviendo en adulterios, en formicaciones, en pornografías, si estás llevando una vida desordenada ante los ojos de Dios, te reto a que te detengas, a que reflexiones, recapacites, estamos aquí para hablarte la verdad de la Palabra de Dios, no para engañarte, no, de ninguna manera, queremos hoy predicarte la verdad sin quitarle ni agregarle, que esta verdad es la que te va a hacer libre, el poder de la Palabra de Dios, es importantísimo que siempre escuches atentamente a lo que dice la Biblia, estemos alerta Iglesia, alerta, hay muchas señales que nos indican que la venida de Cristo está muy cerca, muy cerca, muy cerca, y lo lamentable de todo esto es, los cristianos no están esperando al Señor, la Iglesia no está velando, la Iglesia no está preparada, la Iglesia está viviendo con un pie en el Evangelio y con otro pie en el mundo, la Iglesia se acostumbró a andar de la mano del Diablo y de la mano de Dios, porque a la gente le encanta que le digan que ellos van para el cielo, pero no le gusta vivir una vida apartada del pecado, que es lo que te hace candidato a vivir en el Reino de los Cielos, al cielo dice la Biblia que nada inmundo entrará, eso está clarísimo en las Escrituras, hay que estar limpios con la sangre del Cordero y viviendo vidas rectas, justas, siendo practicantes de lo que dice la Biblia, este libro sagrado no te lo entregaron solamente para que lo memorizaras, para que lo estudiaras, para que predicaras, no, sobre todo lo más importante es vivir lo que dice la Biblia, hay que escudriñar las Escrituras, porque eso es un mandato del Señor, Juan capítulo 5 verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí, es importantísimo que estudies la Biblia, pero sobre todo que vivas lo que dice la Biblia, ahí está el éxito de la vida cristiana, no basta con predicar, no basta con enseñar o decir yo soy de sana doctrina, no, debemos con urgencia ser practicantes, fieles practicantes de lo que dice la Biblia, así es que en esta bendita hora voy a estar hablando y compartiendo con ustedes bajo el tema la iglesia que se irá, atento, mucha atención, la iglesia que se irá con su Salvador, Cristo no viene por cualquier iglesia, no, Él no viene por denominaciones, tampoco, Él no viene por nombres de iglesia, Él viene por su iglesia, la que Él compró con su sangre, que son hombres que han nacido de nuevo, son hombres y mujeres que viven en santidad, apartados del pecado, apartados del mundo, apartados del sistema pecaminoso de este mundo, son gente que han muerto al pecado y viven para Cristo, son aquellos que dicen como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por eso te repito, no es simplemente ir al templo o cargar una Biblia, habrán miles y miles de seres humanos que estarán en el infierno y que anduvieron una Biblia aquí en la tierra, que estuvieron en los templos, cantaron coros, pastorearon iglesia, fueron evangelistas, maestros, aleluya, mire hermanitos, líderes dentro de la iglesia, diáconos de iglesia, muchas de esas personas estarán en el infierno por no haberse apartado del pecado, por haber vivido una doble vida delante de la presencia de Dios, por eso yo le hago este llamado con muchísimo amor y respeto a la iglesia del Señor, esto es de carácter urgente, la iglesia que se irá, abramos los ojos, quítate la venda, deja que el Espíritu Santo de Dios hoy te sacuda con el poder de esta palabra, deja que Dios te confronte, habla con Dios allí donde te encuentras, dile Señor yo quiero que trates conmigo, yo quiero que limpies mi vida, recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, deja que la palabra de Dios hoy te limpie, y también Jesucristo dijo en Juan capítulo 17 versículo 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, deja que esta verdad hoy te santifique, no te molestes con el mensaje, que este servidor que está compartiendo hoy contigo, te ama y ha estado orando por ustedes, y seguiré orando por ustedes, porque amo las almas, amo la iglesia de Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, y vamos a empezar hablando de este tema, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 en adelante, tan importante es ese texto, y le suplico que si usted tiene una Biblia a la mano, por favor, léala, corrobore que lo que estemos hablando, esté de acuerdo a la Biblia, no le diga amén a nada si no le prueban con la Biblia, páselo todo por el colador de la palabra, hay demasiado engaño, demasiada mentira, demasiados falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas, eso todo lo dijo el Señor Jesucristo, que iba a ocurrir en los últimos tiempos, la iglesia debe de estar muy versada en las escrituras, preparada con la Biblia, debe de leer la Biblia, debe de estudiar la Biblia, pero debe de vivir lo que dice la Biblia, vayamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 en adelante, disfrutemos de la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y dice este libro sagrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, escuche lo que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, esto está dirigido a la iglesia de Filadelfia, por cuánto has guardado, le dijo, la palabra de mi paciencia, de qué está hablando Dios, de la práctica cristiana, de la obediencia a la palabra, del sometimiento a la bendita palabra de Dios, o sea, le está hablando a la iglesia que guarda la palabra, por cuánto ha guardado la palabra de mi paciencia, dice el texto sagrado, yo también te guardaré de la hora, atento a lo que dice ese texto, yo también te guardaré de la hora, no dice en la hora, no, de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿a quiénes Dios va a guardar? a los que guardan la palabra de su paciencia, los que guardan esta bendita palabra, Dios está comprometido, con todo aquel que es obediente a su palabra, hay promesas bíblicas para los que guardan la palabra, para los que obedecen la palabra, no quiere decir que tú te salves por méritos personales, no, recuerda que tu salvación es por gracia, tu salvación es por los méritos de Jesucristo, pero aquel que es salvo, obedece la palabra, aleluya, el que retrocediere, dice la Biblia, no agradará mi alma, así es que si usted retrocede después de estar en el camino de Dios, no va a agradar a Dios, por lo tanto es importantísimo que la iglesia que se va a ir, tenga claro, hablo con aquellos que quieren ir al reino de los cielos, hablo con aquellos que están comprometidos, de servirle a Dios con todo el corazón, que están apartados del pecado, que no quieren vivir en el pecado, a ellos me dirijo en este momento, tenemos que guardar la palabra de Dios, repito lo que dice el texto sagrado, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también, no el hombre, no un ángel, no, el Dios de la gloria, Jesucristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, bendito sea Dios, Dios no viene por cualquier gente, viene por los que guardan la palabra, esa es la iglesia que se va, esa es la iglesia que se va a ir, cuando Cristo venga por su pueblo, Él no va a venir a buscar desobedientes, rebeldes, Él no vendrá por una iglesia mundanalizada, Él no viene por una iglesia viviendo una doble vida, Él no viene por una iglesia tibia, Él no viene por una iglesia muerta, no, viene por una iglesia obedeciendo la palabra, así es que en este momento, si tú sientes que tu vida, no está recta delante de Dios, si tú sientes, que ya no le sirves a Dios, como Dios dice en su palabra, ponte a cuentas con Dios inmediatamente, no dejes esto para mañana, no lo pospongas, inmediatamente en el lugar en que te encuentres, tírate de rodillas, conságrate a Dios, pídele perdón a Dios, reconcíliate, si estás viviendo, aún estando dentro de la iglesia, has caído en el engaño de Satanás, y estás viviendo una doble vida, viviendo en adulterios, fornicaciones, mentiras, engaños, en espíritus de rencilla, de rencores, de raíces de amargura, resentimiento, saca toda esa basura del corazón, sácala, sácala, porque si Cristo viene, corres el peligro de quedarte, y yo tengo que ser muy, muy sincero al predicarte la palabra de Dios, no te puedo engañar, no te puedo pasar paños tibios, no puedo decirte que en esa condición, al final Dios te ama y Dios te va a salvar, no, por eso Dios nos habla, a tiempo y fuera de tiempo, por eso nos dejó su palabra, por eso ha levantado predicadores, que prediquen la bendita palabra de Dios, sin quitarle ni agregarle, no estamos aquí para engañar al pueblo, estamos aquí para advertir a la iglesia, cuando tú predicas un mensaje como esto, la gente dice que estos son mensajes, para meterle miedo a la gente, no, esto no es para meterte miedo, esto es para prepararte, para informarte, cuál es la perfecta voluntad de Dios, para avisarle a la iglesia, por eso nos dejaron esta palabra, esta palabra no la dejaron para que simplemente, la tuviéramos de adorno, no, este es el libro de Dios, esta es la revelación de Dios, esta es la palabra revelada, esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, y dada a los hombres de Dios, cuales fueron encomendados por Dios, para dejarnos escribir, para que escribieran esta palabra, y la entregaran a la humanidad, dentro de esos hombres, tenemos a Juan, tenemos a Pablo, a Pedro, y muchos más que están en las Sagradas Escrituras, prestemos atención a lo que dice la Biblia, así es que recuerda, te lo vuelvo a repetir, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, le dice Dios a su pueblo, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, nunca, nunca te dejes engañar por el enemigo, el enemigo tratará de sacarte del Evangelio, sacarte de la voluntad de Dios, que no vivas la palabra, incluso hay gente que le dicen a uno, ¿por qué usted habla del enemigo? porque a Satanás no le conviene que lo destapemos, que lo desenmascaremos, hay que predicar la palabra, hay que avisarle al pueblo, tal como lo dice la Biblia, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, prepárate iglesia, vela hoy más que nunca, la iglesia que se irá, es una iglesia que vive, en obediencia a la bendita palabra de Dios, y escucha esto lo que dice el verso 11, y aquí yo vengo pronto, pon atención a esto iglesia bendita del Señor, creo que nunca en la historia, hemos estado tan pero tan cerca, de la venida de Cristo, como lo estamos en este momento, ya se respira la venida del Señor, todas las señales están cumplidas, la palabra ha sido hermano veraz, todas las profecías bíblicas, están cumplidas, solo falta el momento que Cristo venga por su pueblo, viene Jesucristo por su iglesia, pero te repito, no viene por cualquier iglesia, escucha esto, aquí vengo pronto, reten lo que tienes, iglesia bendita recibe esta palabra, reten lo que tienes, cuando Dios te llamó, te llamó para que fueras santo, para que te apartaras del pecado, porque la palabra santidad, significa separación, entonces tú has sido consagrado, separado para el Dios de la gloria, tu vida ya no le pertenece al mundo, tu vida ya no le pertenece al pecado, tu vida le pertenece a Dios, entiéndelo iglesia del Señor, no sé qué ha pasado en las iglesias de nuestros tiempos, por qué se han mundanalizado tanto, por qué se ha metido el mundo dentro de las iglesias, por qué se ha apagado la iglesia, se ha enfriado la iglesia, ya no hay pasión por servirle al Señor, ya no hay amor a la palabra, ya no hay deseo de orar, no hay deseo de buscar a Dios, con la pasión que usted miraba a los primeros cristianos, los primeros cristianos daban su vida por la causa de Cristo, derramaron su sangre, aleluya, por llevar esta bendita palabra de Dios a los confines de la tierra, casi todos los apóstoles fueron mártires de este bendito evangelio, el mismo Esteban murió apedreado, fue el primer mártir de la iglesia primitiva, y hoy los cristianos de hoy en día, por una mala mirada dejan al Señor, porque alguien habló de ellos, se apartan del camino de Dios, es triste ver una iglesia tan débil, porque esa iglesia, aleluya, no está esperando al Señor, ten cuidado iglesia bendita de Dios, no importa la lucha, la prueba, la batalla que tengas que llevar, agárrate del Señor, no te sueltes de Cristo, si estás viviendo momentos difíciles, y estás llevando pruebas duras, que quizás tú digas, la mía es más grande que la de todos los hermanos en la iglesia, te voy a decir algo, y prepárate para lo que te voy a decir, las cosas que vienen son peores de las que tú estás viviendo ahora, vienen tiempos más difíciles, vienen tiempos de lágrimas, de dolor, de angustia, eso es lo que viene, bendito sea el Señor, preparémonos, preparémonos iglesia bendita del Señor, ora como nunca, ayuna, conságrate, estudia la palabra, vive una vida de acuerdo a la Biblia, no vivas a tu manera, no creas, no te pongas a crear tu propio evangelio, sujétate a la palabra, porque la gente hoy, quieren crear su propio camino, su propio evangelio, no se quieren sujetar a la palabra, y por eso te digo, lamentablemente, la iglesia está sufriendo, una crisis espiritual espeluznante, en nuestros días, esto es un llamado para la iglesia, que se va a ir con el Señor, esto es un llamado para aquellos, que tienen la fe y la esperanza, de irse, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, bendito sea Dios, te repito lo que dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, reten lo que tiene, no suelte la santidad de iglesia, pastores, siervos de Dios, defendamos la verdad, defendamos la pureza de este evangelio, no vendamos barato, este sagrado evangelio, no lo pisoteemos, no, por favor, recuerda lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, aleluya, no será tenido por inocente, al que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda, la sangre del pacto, en la cual fuimos santificados, e hicieres afrenta al Espíritu de gracia, ten mucho cuidado, mucho cuidado, porque Dios no tendrá por inocente, a nadie que pisotee al Hijo de Dios, y tenga por inmunda, la sangre del pacto, en la cual fuimos santificados, te estoy advirtiendo con la palabra, te estoy hablando con la palabra, porque muchos están cayendo en pecados, están cayendo en espíritu de rebeldía, de desobediencia, mucho cuidado iglesia bendita, preparémonos, quítate la venda de los ojos, el diablo está destruyendo, el diablo se está levantando, para hacer mucho daño, él no quiere que lo desenmascaremos, pero vamos a predicar esta palabra, y Dios nos habla a través de la misma, de aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes, mira lo que te dice el Señor, hermano, hermanita, hermano, no importa la lucha que tú estés llevando, reten, reten la palabra, reten la santidad, reten esa vida de oración, esa vida consagrada, esa devoción, esa pasión por servirle al Señor, mantente viviendo en el primer amor, no cambies tu forma de servir a Dios, si aquel se quiere ir, no te vayas tú, si aquel ya no quiere ser santo, y quiere vivir como vive el mundo, no lo hagas tú, guárdate para Dios, si tienes un hombre en el altar, que te dice que lo único que Dios mira es el corazón, tú sigue haciendo lo que dice la Biblia, porque esa es la iglesia que se va a ir, con su Salvador, iglesia bendita del Señor, te repito lo que dice este texto sagrado, es aquí yo vengo pronto, eso te dice el Señor, iglesia, iglesia, iglesia del Señor Jesucristo, iglesia, escucha la palabra de Dios, es aquí yo vengo pronto, eso es lo que le dice el Señor a su pueblo en estos días, es aquí yo vengo pronto, iglesia, reten, reten lo que tienes, no permitas que se meta el mundo a la iglesia, no permitas que dejes de vivir aquella vida pura, santa, que se distinguía de los que eran del mundo, y los que eran de la iglesia, hoy en día tú entras a los templos, y tú no sabes quién es cristiano, tú tienes que hacer el llamado, y no puedes preguntarle a nadie, usted es cristiano, porque todos se ven igual, tanto el amigo, y a veces, lo digo con dolor, se ve más íntegro un amigo, que los que están dentro de la iglesia, a dónde hemos caído, a dónde hemos perdido, nuestros valores, nuestros principios cristianos, aleluya, nuestro celo por las cosas de Dios, dónde está el celo de Dios por la iglesia, dónde, dónde está, el temor a Dios, como dice Proverbios capítulo 1 verso 7, que el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, dónde está el temor de Dios en la iglesia, amados hermanos, si Cristo viene en este momento, las iglesias quedarían llenas, llenas de personas, que no estaban preparadas, por eso le hablo con angustia, al pueblo de Dios, y el Señor nos dice, que aquí yo vengo pronto, reten por favor, reten lo que tienes, no dejes que te quite el enemigo, lo que Dios ha hecho con tu vida, si Dios cambió tu vida, si Dios te sacó de las drogas, te sacó de la prostitución, te sacó de la, aleluya, del alcoholismo, te sacó del chisme, te sacó de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de esas raíces de amargura, del odio, aleluya, ya no vuelvas atrás, reten lo que Dios ha hecho en tu vida, si Dios cambió tu vida, ¿por qué vamos en retroceso iglesia amada? ¿por qué? ¿por qué vamos en retroceso? ¿por qué después de que vivimos años en la iglesia, en lugar de avanzar hacia la santidad, retrocedemos hacia el mundo? ¿qué está pasando con la iglesia? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? se nos está olvidando lo que dice el Señor en este texto, estamos pisoteando la palabra, Dios se lo dijo a David cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabe, ¿por qué le dijo tuviste en poco mi palabra? y eso mismo Dios le está diciendo a la iglesia de nuestros días, porque yo quiero hablarte de la iglesia que se ha de ir con él, yo no quiero iglesia que estemos engañados, por favor, si tienes que derramar lágrimas en este día, tírate de rodillas y clama al Dios de la gloria, porque Dios se lo dijo a David, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? y esas mismas palabras son aplicables para la iglesia de nuestros días, ¿por qué iglesia? ¿por qué tenemos en poco la bendita palabra de Dios? ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el que está en el mundo y el que está en la iglesia? ¿cuál es la diferencia? ¿por qué ahora no se nota? ¿por qué ahora no se ve esas marcas indelebles que hay en la vida de una vida, de un ser humano transformado por el poder de Dios? porque es imposible, te lo digo, escúchame, es imposible, imposible, que el Espíritu Santo de Dios haya cambiado tu vida, y te haya llenado del poder de Dios, y tú sigas siendo el mismo que eras allá en el mundo, es imposible, imposible, que sigamos viviendo la vida de rebeldía que teníamos en el mundo, la vida depravada, la vida de mundo, la vida degenerada, sensual, la cívica que vivíamos allá afuera, ¿cómo es posible que traigamos esa pudrición a nuestras iglesias? aquí tiene que haber santidad, tiene que haber integridad, tiene que haber pureza, tiene que haber, mi hermano, un corazón limpio, ojos consagrados a Dios, no como los que tenemos hoy en día en nuestro templo, hombres que tienen, aleluya, ojos llenos de adulterios, Dios que apenas pasa a la hermana, la están codiciando, y es la esposa de uno de sus hermanos en el templo, toda esa basura del diablo tiene que salir de nuestra iglesia, tiene que salir, aleluya, santo mi alma te alaba, y esto es lo que hoy te dice el Señor iglesia, reten lo que tienes, pelea esta batalla, pelea la buena batalla de la fe, no vendas barato, tu salvación, reten lo que tienes, reten lo que tienes, para que ninguno, tome tu corona, retenlo, te costará lágrimas, desprecio de la gente, te dirán aleluya, anticuado, fanático, legalista, no importa lo que te diga, mientras estés en la palabra, tú no eres un legalista, legalista es aquel que enseña, un evangelio extremista, pero sin la Biblia, sin ponerte un texto de las escrituras, como base, para lo que te esté enseñando, por eso es que a mí me encanta, predicar con la Biblia, enseñar con la Biblia, porque la Biblia, es, la única regla de fe, y conducta de la vida cristiana, esta palabra, lo digo y lo voy a repetir, una vez más, esta palabra, está por encima, del pastor, del maestro, del teólogo, del doctor de la palabra, por encima de los institutos bíblicos, por encima de cualquier organización, la palabra de Dios, es la máxima, autoridad de fe, y conducta, de la vida de los cristianos, que se van a ir con el Señor, si el pastor se tuerce, no te tuerzas tú, si mi líder se desvió, no te desvíes tú, porque el problema que estamos teniendo, es que lamentablemente, tenemos hombres en los altares, que están viviendo en pecado, y como están viviendo en pecado, no pueden predicar contra el pecado, no pueden predicar contra el adulterio, porque ellos mismos, están viviendo en adulterio, dos, tres, cuatro matrimonios, y eso hay que denunciarlo, delante de la presencia de Dios, porque un día, le daremos cuenta a Dios, de lo que predicamos, y enseñamos, bendito sea el nombre de Dios, por eso te digo, cuando ya los hombres, se desvían de la verdad, no predican contra el pecado, porque no pueden predicar, lo que ellos no viven, cuando tú vives la palabra, tú eres libre, para hablar la verdad del evangelio, santo es el nombre de Dios, por eso Jesucristo dijo, en Mateo 7, capítulo, perdón, capítulo 7, versículo 21, 22, y 23, escucha esto, son palabras del maestro, porque estoy hablando, bajo el tema, la iglesia, que se irá, no es cualquier iglesia, escucha aquí lo que dice, la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, esas no son palabras, de un profeta, de un predicador, de un maestro, de un pastor, esas son las palabras, de nuestro Salvador, y esas palabras, no están dirigidas, al mundo, no están dirigidas, al borracho, al cantinero, no, están dirigidos, a la gente, que estamos, dentro de los templos, los que andamos, con una Biblia, en la mano, los que predicamos, los que enseñamos, porque dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, de los cielos, cuando yo leo esto, siento que esa palabra, es directamente, para la iglesia, para nosotros, que nos haga, recapacitar, reflexionar, no basta, con ser de sana doctrina, no basta, con predicar, no basta, con cantar coros, en la iglesia, no basta, con ser pastor, no basta, con simplemente, decir, yo soy un líder, dentro de la iglesia, y tengo un llamado, de Dios, eso no es suficiente, hay que vivir, lo que dice, esta palabra, debemos de ser gente, apasionada, por vivir la palabra de Dios, lo que distingue, la vida de una iglesia, que sea de ir, con el Señor, es la iglesia, practicante, de lo que dice la Biblia, por eso Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, de los cielos, sino, escuche eso, el que hace, la voluntad, de mi Padre, que esté en los cielos, y donde está, la voluntad del Padre, aquí, en esta bendita, y gloriosa palabra, aquí, deja de andar, buscando el profeta, de cuarto, no, aquí está, la voluntad de Dios, aquí está, revelado, el camino, para llegar al cielo, en su palabra, debes de buscar, la voluntad de Dios, en su palabra, sobre todas las cosas, y gloria a Dios, y Dios te da una palabra, a través de un, auténtico, hombre, que tenga el don, de profecía, pero ese montón, que hay ahora, que profetizan, en el baño, que profetizan, en la cocina, que profetizan, se levantan, y están profetizando, no mi hermano, eso es un, eso es un desorden, yo no puedo creer, que hayan hombres hoy, que les estén hablando, más que a Jeremías, que a Isaías, que al mismo Moisés, no, 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 hay que ser más serios, hay gente, que está bostezando, y están predicando, lo han vuelto, un chiste, un desorden, debemos de ser, más serios, en este camino, cuando Dios habla, la tierra tiembla, el diablo, se estremece, las tinieblas, se dan cuenta, que Dios está hablando, el corazón, se te aturra hermano, cuando viene una palabra, de parte de Dios, porque lo que Dios dice, se tiene que cumplir, bendito sea Dios, y sigue diciendo aquí la Biblia, muchos me dirán, en aquel día, iglesia prepárate, si te quieres ir con el, debes de prepararte, porque la iglesia, que se irá, es la iglesia, que viva la palabra, y mira como Cristo aquí, quita la máscara, a mí me encanta, que Dios me hable, de esta manera, a mí me encanta, la Biblia, porque la Biblia, no tiene niños preferidos, la Biblia no dice, que tu título, es muy grande, a ti te tengo que hablar, diferente, no, la palabra de Dios, es para todos, muchos, me dirán, en aquel día, a mí me sorprende, lo que Cristo revela, en esta palabra, porque no dice, unos cuantos, unos poquitos, un grupito aparte, me dirán en aquel día, no dice así, dice, muchos, me dirán en aquel día, procura, procura, no ser tú, uno de ellos, deja que hoy, esta palabra, te, te limpie, te confronte, te desnude, averigua, que está pasando contigo, si Cristo viene en este momento, averigua, si tú estás preparado para irte, averígualo, porque muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, oiga esto, echamos fuera demonios, y en tu nombre, y en tu nombre, hicimos muchos milagros, oiga aquí, lo que dice, allá habrá gente, que profetizaba, gente, que echaba fuera demonios, gente, que hacía muchos milagros, ay, Dios mío, allí es donde cae en el engaño la gente, y presta atención a lo que te voy a decir, iglesia, para que nadie te engañe, por eso es que muchos, hoy en este momento, se van detrás de los que hacen milagro, del que profetiza, del que echa fuera demonios, y lo primero que dice es, gran siervo de Dios, y ese hombre, esa mujer, están viviendo en pecado, en una vida de desobediencia, no se sujetan a un pastor, no se sujetan a ningún, a ningún líder, no se sujetan a la palabra, son insumisos, rebeldes, contumaces, son gente sin pastor, pero como hacen milagro, y profetizan, y echan fuera demonios, la gente dice, gran siervo de Dios, mira, te voy a decir algo, los verdaderos hombres de Dios, yo siempre lo he dicho, no se conocen cuando hacen milagros, ni cuando profetizan, ni cuando están con un micrófono predicando, se conocen por la vida que viven, cuando no están en un púlpito, cuando no están haciendo milagros, es como se conducen, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en la misma iglesia, porque yo conozco multitudes de predicadores, que cuando ellos están predicando, alaben a Dios, todos están muertos, pero cuando es otro el que está predicando, el primer muerto es él, él no alaba, él no se goza, él no reverencia la palabra, se sale, entra, ¿y quién está por encima de la palabra? Nadie, nadie, yo creo que los que predicamos la palabra, debemos de ser los más reverentes, los más entregados, los más santos, los que más oremos, los que más ejemplo tenemos que dar en la iglesia, que todo el mundo, pueda ver en nosotros, a Cristo glorificado, ¿dónde están esos hombres, como el apóstol Pablo que decía, ser imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo, ¿dónde están ahora? ¿dónde están? Porque esa es la iglesia que Cristo viene a llevar, esa es la que se irá, ¿dónde están esos hombres? Y ahora lo que le dicen a uno es, no se fije en nadie, no, usted no mide al hombre, usted no vea lo que hace el predicador, qué vergüenza, qué dolor, porque hemos caído en esa bajeza, ¿dónde están los hombres que arden? que tienen el Espíritu Santo de Dios, que viven en santidad, que su boca es santa, sus labios son santos, su lengua es santa, que llevan una vida ejemplar, digna, digna de imitar, bendito sea el nombre de Dios, se da cuenta cuánta necesidad tenemos en esta, oh despertemos, despertemos, por eso Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, antes de profetizar, de predicar, de hacer milagros, de echar fuera demonios, procura vivir una vida de santidad, para que cuando Cristo venga, te vayas con Él, eso es lo más importante iglesia, de bendita y gloriosa, de nuestro Señor Jesucristo, y escucha la declaración de Cristo, entonces les declararé, que duro ser ese día, que duro haber estado toda una vida en un templo, haber estado 10, 20, 30, 40 años en una iglesia, y que en aquel día, el Señor te tenga que declarar, nunca os conocí, esas serán palabras duras, por eso hoy te digo, quítate la venda, si estás escuchando esta palabra, quítate la venda, sé sincero, sincera con Dios, si sientes que estás mal, tírate de rodillas, y pídele perdón a Dios, si sientes que estás viviendo una vida de desobediencia, de rebeldía, si estás viviendo en pecado, apártate con urgencia del pecado, porque la gente le parece que van a vivir eternamente en esta tierra, no, la vida aquí en esta tierra es efímera, es pasajera, pronto se nos va, pero en aquel día, dice entonces, les declararé, nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, oh Dios mío, ese será un día triste, será un día de dolor, de angustia, yo prefiero, que Dios me sacude en este día, prefiero que Dios me confronte, que me desenmascare, que la palabra me, aleluya, me limpie, me santifique, prefiero que hoy Dios me diga, lo que no le agrada de mí, yo prefiero, predicarte esta verdad, hoy que tú tienes vida, hoy que puedes escuchar, hoy que puedes pedir perdón, caer de rodillas, y decirle a Dios, límpiame, santifícame, cámbiame por favor, yo prefiero, porque te voy a decir algo, escúchame bien, lo que te voy a decir, mientras yo predico esta palabra, hay millones y millones y millones de personas en el infierno, que han de estar maldiciendo los predicadores, por no haberles predicado la verdad, por haber contemplado, la iglesia, por haberse dado cuenta, que habían pecado dentro de la iglesia, y nunca, atreverse a predicarles la verdad, para que no te fueras, para que no te sintieras mal, porque eras el que más ofrendabas, el que más diezmabas, el que más aportaba, el que sostenía la iglesia, este evangelio, no se compra, ni se vende, este evangelio es santo, este evangelio es puro, este evangelio, no importa las cantidades de dinero, que tu dones en la iglesia, tu salvación, vale más que el oro y la plata, vale más que tus ofrendas, vale más que tus donativos, tu salvación, vale más que todo el oro del mundo, le costó a Cristo su sangre, por eso Jesucristo dijo en Mateo 16, 26, porque que aprovechar al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, de que te sirve, que te vuelva rico en esta tierra, y dejarte de decir, yo soy el que he levantado este templo, yo soy el que he dado las donaciones, este templo está así, porque yo soy el que lo construyó, porque yo soy el que ofrendé, mire hermanito, sea más humilde, si usted le ha dado algo al Señor, mejor no diga nada, deje que Dios lo recompense, deja que Dios te honre, como dice el proverbio, que te alabe la boca del extraño, y no tu propia boca, dale la gloria a Dios, si Dios te bendijo, y tu aportaste, sea humilde, dile gracias Señor, porque me diste la oportunidad, de poner un granito de arena, y no es que Él tenga necesidad de nosotros, no, Dios es, hermano, infinitamente, rico, pero se hizo pobre, para que nosotros fuésemos ricos, iglesia amada, no esperes ese día, que Él tenga que declararte, nunca te he conocido, si Señor, pero yo iba a la iglesia con la Biblia, yo cantaba en el coro, yo predicaba, yo fui pastor, fui evangelista, fui misionero, Señor, yo fui líder de la congregación, fui el diácono superior de la iglesia, y Él te diga, pero yo nunca te conocí, te conocí a la gente, pero nunca delante de mi presencia, delante de mí, tú no existías, por eso una vez, un hombre, se acercó, detrás de las cortinas del templo, mientras el coro cantaba, cánticos a Dios, y aquel hombre llorando le decía, Señor, ¿cómo desear algún día, cantarte, como canta el coro de nuestra iglesia? Y el Señor escuchó a aquel hombre, y le preguntó, ¿cuál coro siervo mío? Ese Señor le dijo, que cante en nuestro templo, y el Señor le volvió a preguntar, ¿cuál coro, hijo mío? Yo nunca he escuchado un coro, en la iglesia, donde tú te congregas, al único que he escuchado, cantarme, es a ti, que estás detrás de la cortina, o sea, que a los que estaban en el coro, el Señor no los conocía, por eso, si tú cantas para el Señor, conságrate, si eres músico, conságrate, que la mayoría de músicos no son cristianos, no buscan a Dios, están allí porque saben tocar, pero no está aquí, una pasión, por adorar a Dios, la iglesia quisiera, escucha, escucha, Efesios capítulo 5, dice este libro sagrado, en el verso, te voy a leer el 25 y el 26 y el 27, te voy a decir rápidamente, aunque aquí el Pablo, está dando, una analogía, entre la iglesia, y el matrimonio, entre la iglesia y Cristo, y el esposo con la esposa, pero yo quiero que tú medites, para que tú entiendas, ¿cómo es la iglesia que se irá con el Señor? Aquí lo describe Pablo, de una manera maravillosa, escúchalo, dice la Biblia, maridos, amada a vuestras mujeres, oiga esto, así como, Cristo, amó, a la iglesia, y se entregó, a sí mismo por ella, mira lo que el Señor hizo, ¿por qué tenemos que ser crueles nosotros? Él entregó todo, todo por ti, todo para llevarte, para que fueras salvo, para que no te pierdas, para que no pases la eternidad en el infierno, y luego dice, escucha esto, muy atento, para santificarla, escuchaste lo que dice, el texto, el verso 25 al final, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para santificarla, y porque ahora los pastores, le estamos mundanalizando, si Cristo se entregó, por esa bendita iglesia, para santificarla, y como yo se la voy a mundanalizar, y como voy a traer el mundo a la iglesia, cuando mi Cristo se entregó, a sí mismo por ella, para santificarla, ¿por qué le tenemos que llevar la contraria al Señor? Esa es la iglesia que Él viene a buscar, la iglesia por la cual, Él se entregó para santificarla, para separarla, para su gloria, y escuche esto, porque esto es muy importante, para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento del agua, por la palabra, aleluya, esta palabra te limpia, te santifica, el verso 27, dice Pablo, a fin, de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, esa es la iglesia que se irá, no una iglesia mundana, no una iglesia llena de pecados, no una iglesia rebelde, desobediente, que hace lo que le da la gana, no, viene por una iglesia gloriosa, y mi pregunta es, la iglesia donde nosotros nos congregamos, llena estos requisitos, tú llenas esos requisitos, eres tú una iglesia gloriosa, esa es la que se irá, que tremendo está esto Dios mío, que no tuviese, mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, santa, y sin mancha, si te dicen, no Dios, lo que ves el corazón, Dios te sacó del mundo, pero, Dios no es que te dijo, cambia, deja esa licra, que te marca tus partes íntimas, y que provocas el sexo opuesto, no, eso es religiosidad, eso es falatismo religioso, no, eso no es lo que dice aquí la Biblia, la Biblia dice que Él viene por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, oh bendito sea el nombre de Dios, esa es la iglesia que se irá con Él, y cierro, con este pasaje, por aquellos que siempre viven diciendo, Dios lo que ves el corazón, Dios no está preocupado, de cómo, no le interesa tu cuerpo, déjame hablarte con la Biblia, primeramente, en primera de tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice la Biblia, absteneos, de toda especie de mal, apártate, absténgase, si usted ya es cristiano, ya no siga practicando lo mal, absténgase de todo eso, usted está viviendo una vida nueva en Cristo Jesús, y para aquellos, si te están diciendo, que Dios lo que mira es el corazón, y que Dios no le interesa a tu cuerpo, escucha lo que dice la Biblia, porque esto no es fanatismo, esto no es legalismo, esto es lo que dice la Biblia, y el mismo Dios de paso, santifique por completo, no a medias, no solo por dentro, no solo por fuera, porque estamos en los dos extremos, están aquellos que solo son santos por fuera, y están podridos por dentro, y están aquellos que dicen, que solo son santos por dentro, pero no se les ve por fuera, y aquí hay que hacer las cosas, como dice la Biblia, y el mismo Dios de paso, santifique por completo, deja que la obra de Dios en tu vida, sea completa, si no te lo enseñan, escucha lo que dice la Biblia, y todo vuestro ser, porque nosotros somos seres tripartitos, y todo vuestro ser, empieza, espíritu, eso es por dentro, alma, eso es por dentro, y cuerpo, eso es por fuera, y si alguien me dice a mí, que Dios no le da importancia, a tu cuerpo, te está mintiendo, porque aquí lo menciona la Biblia, y luego dice, sea guardado, irreprensible, eso es intachable, en santidad, sea guardado, irreprensible, para la venida, de nuestro Señor Jesucristo, esta es la iglesia que se va, una iglesia, que vive la santidad por dentro, y la vive por fuera, porque no me digas a mí, que tú eres santo por dentro, y no se te salga por fuera, porque de la abundancia del corazón, es que habla la boca, cuando la gente no es santa, por dentro, jamás va a poder enseñar, que la santidad por fuera, jamás, y recuerda, y llévate esto en el corazón, lo que dice, Primera de Corintios, capítulo, capítulo 6, por eso te digo, la importancia también de tu cuerpo, porque, porque es importante esto, porque yo quiero hablarte, con la palabra, de la iglesia que se va, se ha de ir, con nuestro Señor, no viene por cualquier iglesia, escucha esto, y termino con estos pasajes, pero el que se une al Señor, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, 18 y 19, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, es imposible, es imposible, que yo, ande en este cuerpo, desordenadamente, y yo sea un espíritu con el Señor, imposible, imposible, que tú te pares frente al espejo, y el Espíritu de Dios, no te dé testimonio, no te advierta, te avise, te hable a través de su palabra, o te guíe, a cómo debes de andar, cómo debes de vestir, cómo debes, de ser tu apariencia, porque es imposible, hermano, dice el 18, huid de la fornicación, cualquier otro pecado, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo, peca, y pregunta Pablo, o ignoráis, que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, el cual es, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, ese cuerpo, ya no le pertenece a usted, es el templo, del Espíritu Santo, y Pablo pregunta, o lo ignoran ustedes, así es que, si te están enseñando, que eso no tiene importancia, cuidado, cuidado, no pongas en riesgo, tu salvación, vive la palabra, esto no es legalismo, esto es, palabra de Dios, la iglesia, que se irá, con mi salvador, es aquella, que vive, en obediencia a la palabra, en reverencia, en santidad, por dentro, y por fuera, tal, como lo dice, la Biblia, no como lo dice, el pastor David Gutiérrez, no como lo dice, fulano de tal, me engano, el Papa, no, 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 como lo dice, David, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, espero que esta palabra, haya sido de muchísima edificación, para todo el cuerpo de Cristo, y para aquellos que todavía, no le han recibido en su corazón, si en este momento, tú quieres reconciliarte, aceptar al Señor, y ser honesto con Él, y pedirle perdón, con todo tu corazón, porque Él viene pronto, por su iglesia, te lo advierto, la sangre de ustedes, no será sobre mi cabeza, porque yo les estoy predicando, lo que dice la Biblia, vamos a orar, haz esta oración conmigo, Señor Jesús, en este momento, me reconcilio con ti, reconozco que he pecado, reconozco que te he ofendido, y te pido perdón, que he llevado una doble vida, que he estado en la iglesia, cargando la Biblia, cantando coros, predicando la palabra, pero no he vivido tu palabra, perdóname Señor, no quiero que al venir por tu iglesia, me digas a mí, apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco, quiero que hoy Señor, me laves con tu sangre, límpiame de toda maldad, escribe mi nombre, en el libro de la vida, y no te acuerdes, nunca más de mis pecados, gracias Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, si lo has aceptado, con sinceridad de corazón, la sangre de Cristo, te limpia de todo pecado, voy a orar por ti, y voy a orar por las necesidades, del pueblo, de aquellos que están enfermos, atribulados, angustiados, oprimidos, vamos a orar por ti, Padre en el nombre de Jesús, te presento a todos aquellos, que han aceptado, reconciliado, y que han sido sinceros contigo, límpialos con tu sangre, toda atadura del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, le echamos fuera, atamos toda malicia, en el nombre de Jesús, le ordenamos que suelte esa vida, todo espíritu de alcoholismo, de droga, espíritu de lascivia, depresivos, en el nombre de Jesús, le ordenamos que suelte, suelte esa vida, en el nombre de Jesús, gracias Padre, te presento también, los que están enfermos, los que están en los hospitales, quebrantados, los que están en batallas, aquellos que tienen ataduras, en el nombre de Jesús, Padre mío, clamo por ellos, te pido, que hagas un milagro, en la vida de ellos, en el nombre de Jesucristo, por tus llagas, sean sanos, en el nombre de Jesús, enviamos esa palabra, de poder, de sanidad, sobre sus cuerpos, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que Dios te bendiga, Dios te guarde, te invito, a que compartas este video, compartas este mensaje, con todos tus seguidores, tus amigos, tu familia, todo el que necesite de Dios, y no olvides, activar la campanita, y también suscribirte, a nuestros canales, Iglesia JRS, en YouTube, igualmente, en Facebook, Iglesia JRS, y si me quieres seguir en Instagram, arroba Pastor David Gutiérrez, así que ha sido un grato privilegio, una bendición, haber compartido con ustedes, esta bendita palabra, espero que sea, de muchísima edificación, ponle un like al video, para que la palabra, corra, hasta los confines de la tierra, y que toda la gloria, y la honra, sean, solo para Dios, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, este ha sido, su servidor en Cristo, el Pastor David Gutiérrez,